Hola, buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Logística, al Instituto Tajamar, por lo que tenemos la oportunidad de presentarnos. Nosotros hemos preparado una presentación que está muy en línea con las que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar de lo que es la consultoría que se hace inicialmente dentro de los almacenes o centros de distribución para definir las operaciones y tratar de buscar los mejores procesos y la necesidad o no de automatizar algunos de ellos. Y luego, a posterior, vamos a, en un segundo bloque, hablar de los distintos equipamientos que existen en el mercado, dejándonos muchos fuera porque hay muchos productos, muchos sectores y, lógicamente, la cantidad de soluciones que hay en el mercado es interminable. Para que veamos, bueno, pues todo el abanico de soluciones que podremos llegar a evaluar y utilizar para nuestra solución. Primeramente, me permito presentarnos como empresa, para que sepáis quiénes somos. Somos una empresa de servicios, de consultoría, ingeniería y gestión de proyectos. Estamos muy especializados en automatización industrial porque la trayectoria que tenemos, la gente que pertenecemos a la empresa, llevamos más de 20 años haciendo proyectos en distintos sectores que incluyen mucha automatización industrial, pero muchas de nuestras recomendaciones dan lugar a no automatizar porque estudiamos la casuística de cada uno de los proyectos y, al final, como conclusión, llegamos a ver que los procesos podrían automatizarse, pero no es rentable automatizarlos. O creemos que, aunque sea rentable automatizarlos, no sean las condiciones para automatizar porque no está preparada la empresa o porque no es el momento adecuado, deberían trabajar más en otros determinados aspectos que en la propia automatización. Entonces, bueno, nosotros desde la empresa, ¿cómo vemos un proyecto típico de intralogística? Con intralogística es un palabra relativamente nuevo. Queremos hablar de todo lo que es puertas adentro de un almacén o centro de distribución o incluso de una fábrica, controlando los procesos productivos. Bueno, la primera fase, creo que estábamos todos los ponentes de acuerdo, es en evaluar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, trabajar con la gente de la empresa, que sería nuestro cliente, en entender cuáles son sus necesidades, sus procesos, analizarlos desde el punto de vista cuantitativo, trabajando con datos y viendo dónde quieren estar dentro de una serie de años y a partir de ahí poder plantear soluciones que ya iríamos a buscar dentro del conocimiento que teníamos del mercado o de distintos equipamientos, pues iríamos a buscar las más adecuadas o idóneas y creemos que son las que podrían dar solución a esa imagen de la empresa dentro de X años, con esas nuevas líneas de negocio, con esas nuevas referencias, con esos crecimientos de ventas y, pues como venía diciendo anteriormente, en esta primera etapa, todo ese esfuerzo que dediquemos a hacer análisis y distintos planteamientos de soluciones de la empresa, creemos que es donde vamos a encontrar realmente el mayor beneficio para la futura solución, sobre todo en el ahorro de costes operativos. Si planteamos mal una solución, la vamos a estar pagando durante esos 15 o 20 años que puede estar en esto la solución. Entonces, toda la inversión que se haga inicialmente, que son horas de determinadas personas, horas de personas de la empresa y horas de consultores o ingenieros externos que puedan ayudar a la empresa si no tiene esos recursos, pues son relativamente mucho más económicos que los costes que podemos tener operativos por haber definido mal una solución. Una vez que la solución está definida, si se tira para adelante y se decide ejecutar, pues nosotros acompañamos, podemos acompañar en todos esos procesos, bueno, el primero sería el tender, digámoslo así, el hacer una licitación a determinados proveedores que creemos que son los adecuados para hacer el proyecto, pues les pedimos, les decimos qué requisitos queremos y les pedimos que hagan unas ofertas, aunque, bueno, lógicamente cuando hemos usado la solución nosotros la hemos valorado, hemos dado un budget para poder hacer esas recomendaciones y hacer las valoraciones de rentabilidad de la inversión. Y luego acompañamos el proyecto desde el principio hasta el final, haciendo gestión de proyecto profesional de todas las etapas del proyecto hasta que se pone en marcha y está a plena satisfacción del usuario. Entonces, bueno, como empresa de servicios que somos, creemos que tenemos un cierto valor añadido por la experiencia y los conocimientos que tenemos de automatización industrial. Hemos trabajado en muchísimos sectores, con lo cual podemos aportar también el know-how y experiencias de otros sectores. Trabajamos siguiendo una metodología de trabajo, tanto en la fase de consultoría como en la gestión de proyecto, que, bueno, os asegura que mantenemos determinada calidad en los proyectos. Puede que lo hagamos siempre mal o siempre bien, pero, bueno, nuestros clientes repiten con nosotros, con lo cual imagino que lo estamos haciendo razonablemente bien. Y por estos 20 años que comentaba que tenemos de trayectoria, bueno, la empresa tiene 10 años de existencia, pero la gente participa, nos llevamos muchos años en estos sectores, pues conocemos a muchísimos proveedores, conocemos muchas soluciones que luego más adelante presento en la presentación. Y, bueno, pues podemos aportar ese conocimiento que, lógicamente, no existe en todas las empresas. Nosotros esperamos de aportarlo y dar muchas alternativas a las que pueden surgir solamente dentro de la empresa. Bueno, como decía, una metodología también dentro de la gestión de proyectos. Tenemos a gestores de proyectos certificados y, bueno, pues somos una pequeña consultora, con lo cual los socios estamos muy implicados desde el principio hasta el final en toda la evolución del proyecto. Y muy importante, sobre todo para nuestros clientes, nosotros trabajamos para el cliente final, representamos al cliente final, buscamos la mejor solución para él, entonces nos vestimos con su camiseta y le representamos de principio a fin de una forma independiente. Cuando recomendamos un proveedor es porque creemos que ese proveedor es el adecuado para dar la calidad y para poder cumplir con lo que hemos establecido, no porque tengamos ninguna relación con ellos. Entonces, pues trabajamos con todos los proveedores que están en el mercado, bien sea Vanderlander, bien sea Sefer, de Mati, cuando estamos hablando de grandes proyectos, pero también compramos a proveedores que les compramos directamente los rodillos o compramos a proveedores, dependiendo del nivel de proyecto que estemos evaluando, pues hay veces que se hacen desarrollos internos y se compran las piezas. Bueno, paso ya, bueno, como he comentado, ya vamos a hacer tres bloques de la ponencia, pues paso a hablar del primer bloque, que lo voy a explicar, bueno, un poco hablando del trabajo que haríamos nosotros de análisis, consultoría, poniendo un ejemplo práctico de un proyecto que hemos realizado recientemente que ahora estamos lanzando a ejecutar, pero que ya después de año y medio de consultoría, es un proyecto que ha sido bastante grande y complejo, pues un proyecto que ahora mismo voy a contar un poco los pasos que hemos ido dando para identificar qué problemas tenían, qué desarrollo se esperaban hacer en los próximos años y hemos ido planteando determinados procesos y determinadas soluciones para dar respuesta a esos procesos. Entonces, bueno, como han comentado también los ponentes anteriores, nosotros creemos que la solución de la logística interna, la solución del almacén, del centro de distribución, es una combinación de muchas piezas. Nosotros analizamos cada uno de los procesos, analizamos los productos, nos empapamos muy bien de cómo es la empresa y trabajamos con nosotros para luego llegar a la solución. Pero las soluciones están hechas a medida, no son cosas estándar que se compren en el mercado y que digo, no, yo necesito esto, que es lo mismo que le he visto a esta otra empresa, que es mi competidor, y quiero tener lo mismo, o he ido a una feria y he visto determinada máquina y yo quiero esa máquina. Bueno, en ocasiones se dan esos casos, que la gente viene pidiendo eso, pero en realidad nosotros abogamos por ese análisis, de conocer muy bien el negocio, que haya una estrategia definida de a dónde quiere ir el negocio, qué está haciendo actualmente y hacia dónde quiere tirar, que puede ser por una ampliación de número de referencias, ampliación de nivel de servicio, tiene que servir más rápidamente, por una incorporación de nuevas líneas, de nuevos canales de distribución. Bueno, pues hay que alinear la solución que se esté planteando con cómo va a ser el negocio, con toda la cadena de distribución de principio a fin, no podemos hacer algo con los ojos cerrados, aunque nosotros estamos muy especificados en la logística interna, tenemos que ver cómo vienen las mercancías de los proveedores y cómo salen hacia nuestros clientes, que estamos haciendo distintas estrategias, pull, pull, cómo son realmente las peticiones, las salidas, cómo vienen organizadas, cómo se pueden planificar y qué urgencias puede haber. y todos los procesos y todas las máquinas o movimientos que hagamos internamente tienen que funcionar como una orquesta, en sintonía, todo tiene que encajar una cosa con otra. Y cuando se está planificando, pues lógicamente pensar que aquello tiene que ser flexible, porque nosotros estamos planificando a lo mejor a cinco o diez años y nadie sabe dónde vamos a estar dentro de cinco o diez años. Nosotros trabajamos mucho en el desarrollo estratégico con nuestro cliente para tener unas expectativas a futuro, pero puede que se den otras y hay que reaccionar a tiempo y con ese almacén tenemos que tratar de que no sea estático, de que pueda modificarse con pequeños cambios que no sean muy costosos y se pueda adaptar a otras necesidades distintas a las que hemos previsto o que si necesita crecer más, pues que sea escalable y, bueno, pues lógicamente que dé respuesta ágil, que sea rápida, que dé buenos niveles de servicio, que sea lo más óptimo en costes que sea posible y que, bueno, facilita tomar decisiones en el sentido, como comentaba Luis, que tengamos un sistema de gestión de la información que nos permita en tiempo real estar viendo qué está pasando y tomar medidas constantemente. No esperar al cierre de mes y verlo este mes, hemos hecho más, hemos hecho menos, que es lo que ha pasado, que durante el día estemos viendo y estamos llegando al objetivo del día, estamos llegando a las ventas del día, tenemos estos retrasos, tenemos este tema de estas medidas que se puede haber en tiempo real. Cuanto más capacidad de reacción tengamos y antes sea, pues mejor. Entonces, bueno, como decía, esto es un mundo, cada proyecto se debe a las necesidades del cliente, pero si hablamos de un proyecto, digamos, papel en blanco, greenfield, como dirán los ingleses, pues tratamos de, primero, trabajar el concepto, trabajar, digamos, a nivel abstracto o teórico, con los números, con los procesos y después veremos con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Una vez que tengo la solución, estoy en un proyecto nuevo, digámoslo así, primero desarrollo la solución y luego busco la caja donde meterla. La vida no es así de bonita, muchas veces, la mayoría de las veces, nos encontramos con que el cliente, oye, yo tengo ya este almacén que tiene mil metros cuadrados o tengo esta nave que tiene cuarenta mil, ahí dentro tenemos que meter esta operativa. Es, bueno, pues el caso, por ejemplo, que acababa de comentar Eduardo, pues le hacía la pregunta a Ricardo, ¿se podría hacer una automatización de las expediciones? Sí, se podría hacer, pero yo por lo que he entendido de la expedición, ahí se estaba tratando de maximizar la utilización del metro cúbico. Si montamos un sistema de carga de camiones automática que existe, ¿se podría adaptar para eso? Pues las necesidades de preparación de esa carga, de tener una secuenciación, se comerían todos los metros cuadrados disponibles en la zona del suelo y perderíamos muchísima capacidad de almacenamiento, aparte de que el coste, estamos hablando de costes importantes, pero a nivel de rentabilidad de la carga de camiones, a partir de cuarenta, cincuenta camiones diarios, que seguramente están haciendo bastante más, porque están experimentando, empiezan a salir los números de automatizar una carga de camiones y en este caso hay tecnologías para hacerlo. Entonces, bueno, de ahí la importancia de tener en cuenta todos los parámetros que estamos evaluando. Entonces, tecnologías hay muchas, pero no tenemos por qué comprar la máquina si nuestros objetivos son otros. Y, bueno, pues lógicamente todos los proyectos se plantean muchas alternativas hasta que se da con la alternativa que es la viable. Y, bueno, como estaba comentando, no pensar en equipos, o sea, no he visto este transelevador en la feria, he visto esta maquinita, yo quiero una máquina de estas para mi almacén, quiero este juguete. No es lo recomendable, pero he de reconocer que lo hemos hecho en alguna ocasión. Lo hemos hecho porque en algunas ocasiones no siempre, digamos, que se busca en los centros de distribución que se busca el que sea totalmente óptimo. Muchas veces el tener, bueno, muchas veces, algunas veces, son muy poquitas, pero algunas veces se da la ocasión de que el cliente utiliza su centro de distribución como herramienta de marketing. Entonces, hace una inversión en una automatización para que sea un escaparate al mundo y quiere tener ese escaparate como herramienta de marketing. Entonces, monta un sistema automático que le ayuda a atraer clientes, a visitar sus instalaciones y decir, tenemos estas capacidades, sabemos hacerlo mejor que nadie, tenemos las mejores máquinas que nadie y gracias a eso venden y al final consiguen lo que quieren, que es vender. Primero vender y luego buscamos cómo hacer posible que esas ventas se maten de origen. Entonces, se nos han dado esos casos y existen y yo personalmente me quito el sombrero por esta gente que invierte de esa manera para hacer marketing, aunque yo si tengo que verlo desde el punto de vista de ingeniería, pues lógicamente yo no les recomiendo hacer la instalación pero me dicen la quiero por esto y bueno, pues la vamos a hacer y la haremos de esta manera. Entonces, no hay que automatizar por automatizar, como decimos, plantearemos proceso a proceso y cada proceso le daremos la solución más adecuada que pensemos. manual, semi-automática, totalmente automático. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros un proyecto? Tratamos de hacerlo de la manera más simple posible porque nosotros como consultora que somos tratamos de meternos en la organización de nuestro cliente y pasar a formar parte de su equipo de una manera muy simple y tratando de transmitir ideas muy claras. Entonces, tratamos de desarrollar proyectos de una forma muy secuencial y muy sencilla para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo del equipo de proyectos se sienta partícipe en él. Entonces, vamos siguiendo una serie de pasos en los que lanzamos, digamos, hacemos un kick-off del proyecto, lógicamente, para que se nos conozca, lanzar, definir el proyecto en cuanto a qué metodología vamos a seguir, qué planificación vamos a seguir, cuáles son los objetivos del proyecto y a partir de ahí pues vamos etapa a etapa, primera etapa, toma de datos, pues vamos a empaparnos de nuestro cliente que tendrá muchísimas particularidades. Nosotros hemos hecho decenas de proyectos en el sector textil, por ejemplo, como comentaba Julius, pues aún así llegamos a clientes del sector textil y tenemos que conocer muy bien suyos en clase y qué están haciendo porque seguramente cada centro de distribución incluso del mismo cliente tenga particularidades que necesitamos conocer para hacer luego todos los análisis y propuestas que hagamos a partir de ahí. Pues trabajaremos en la toma de datos, a nivel informático sacaremos datos de los sistemas, si existen esos maestros que muchas veces no existen, bajaremos a campo a ver datos reales para ver que efectivamente son contrastables con los datos que hemos tomado de los sistemas y a partir de ahí pues empezaremos a ver cuidados de botella, despilfarros, carencias, haremos propuestas de mejora sobre los procesos existentes y llegaremos a poder hacer un análisis y un diagnóstico de la situación actual para decirles señores, ustedes están en esta situación, a partir de aquí ¿qué podemos hacer? Mejorar determinados procesos y decir con esta situación se puede llegar hasta este punto, a partir de este punto pues plantearemos con la proyección de datos que se ha trabajado pues distintas diseños o alternativas de soluciones logísticas que serán o hacer más de lo mismo o hacer cosas de diferente manera porque creemos que puede ser mejor y luego llegaremos a plantear según vayamos avanzando en estas alternativas a plantear una solución que ya tenga un layout ya tenga nombre y apellido de cómo haríamos este centro de almacén o esta solución lo generalmente el layout hay una serie de equipamientos no entramos en el detalle de las tecnologías en esta primera fase pero sí sabemos si tiene que haber una estantería que es estática o es un transelevador con X.000 posiciones de paletas o de cajas o de cubetas o lo que sea hemos planificado la inversión sabemos el número de personas el coste operativo que va a tener y podemos evaluar la rentabilidad y bueno pues luego se puede lanzar el proyecto y haríamos por la fase que hemos comentado después del tender la licitación con los proveedores el siguiente proyecto y demás nos vamos a quedar ahora en este bloque de la presentación en lo que es esta fase de consultoría hasta llegar a tener una solución con un layout y una valoración de lo que puede costar aquello entonces un proyecto que hemos hecho recientemente que empezamos el año pasado a hacer consultoría con una empresa que se llama Boiner Boiner es un digamos el equivalente al corte inglés en Turquía es el mayor retailer de Turquía porque es un país con 80 millones de personas es un país potente lógicamente no el mismo poder adquisitivo que hay en España pero bueno dentro de lo que es el corte inglés turco pues estos tienen 14 millones de clientes 10.000 empleados más de 20 puntos de vista de venta perdón y trabajan con multitud de marcas ellos son los distribuidores en exclusiva en Turquía de casi todas las marcas de lujo que hay en Turquía y estoy hablando pues de Prada Carolina Herrera pero lo mismo de Levis otras marcas que son más digamos no tan de lujo pero si marcas importantes pues bueno ellos tienen la representación en exclusiva y tienen un negocio muy importante muy importante por el crecimiento el potencial crecimiento que tienen de e-commerce hay que ver que Turquía a diferencia de otros países europeos lo que tiene es una población muy joven la pirámide demográfica es completamente opuesta a la que puede ser la nuestra entonces es todo gente joven que está entrando en el digamos en la clase media con capacidad de compra y esta gente empieza a comprar por internet entonces el crecimiento del e-commerce en Turquía es muchísimo mayor que el que pueda ser que el que podemos tener aquí también es cierto que parten de menos volumen y el grupo Boiner pues se plantea dentro de su estrategia el juntar las distintas páginas web o distintas marcas que están haciendo ahora mismo venta por internet juntarlas en un solo centro de distribución para tener ventajas competitivas por economías de escala dentro de sus almacenes entonces en ese momento entramos nosotros en el proyecto buscamos una consultora para hacerlo sacamos una licitación internacional tuvimos la suerte de enterarnos y entramos en aquel proyecto entonces empezamos a analizar a conocer Boiner estuvimos allí vamos estuvimos y seguimos allí trabajando con ellos pues viendo qué centros de distribución tenían y lo primero que hicimos pues como comentaba empaparnos de de cómo de qué tienen cómo trabajan y centro a centro analizar todos sus procesos pues ellos actualmente tienen sus principales centros de distribución de hecho los tienen externalizados no son ni siquiera suyos y tienen cuatro grandes centros de distribución luego tienen otros satélites más pequeños por repartir pero básicamente toda la actividad de e-commerce se hace o bien desde estos centros de distribución o se hace debido a la omnicanalidad directamente desde las tiendas que reciben los pedidos por las páginas web y desde las propias tiendas se hace hacen empaquetado y hacen expedición a los clientes entonces bueno pues hubo una parte digamos de análisis de negocio para ver bueno estamos planteando que esto ya estaba en su estrategia a medio plazo el crear este centro de distribución dónde debería crear este centro de distribución pues aquí nos integramos un poquito como decía antes con todo lo que es el supply chain que aunque nosotros vamos a entrar a definir de puertas adentro lo que es el centro de distribución pues empezamos a ver qué está pasando dónde están los proveedores dónde están los clientes qué ventajas y qué inconvenientes puede tener tener el centro de distribución en un sitio o en otro en este caso inicialmente estábamos digamos proyecto Greenfield no existe la nave no existe la ubicación podemos hacerlo en cualquier sitio bueno pues después de un pequeño estudio de dónde están los proveedores qué volúmenes manejan qué repartos hay diariamente y dónde están los clientes pues vemos que el centro de gravedad de ambos se encuentra muy próximo a Estambul y luego por las necesidades de servicio del propio e-commerce uno de los condiciones del e-commerce es que hay que tratar de estar lo más cerca posible al cliente porque el nivel de servicio allí en Turquía todavía no es muy importante pero a futuro lo va a ser se tiene que tender siempre en un día que estamos viendo aquí en Madrid a servir en una hora pues lógicamente si te vas muy lejos va a ser imposible que puedas servir en una hora allí estamos hablando de un nivel de servicio con el que hemos diseñado esta almacén de 48 horas pero bueno cuanto más cerca estemos más posibilidades hay de que tengamos esa flexibilidad de hecho hemos diseñado el almacén para la flexibilidad de poder servir determinados productos no todos lógicamente pero determinados pedidos perdón en tiempos muy rápidos de respuesta entonces bueno pues todo empezó como decía con un kick-off de proyecto es un poquito nuestra metodología en la que creamos un equipo de proyecto y como decía nosotros nos integramos en el cliente nosotros somos una parte más digamos los que aportamos la mano de obra para hacer los análisis y determinados tomadatos y demás pero queremos que se involucre mucho todo el equipo entonces queremos transmitir nuestro conocimiento a nuestros clientes de cara a que puedan tener un centro de distribución que el día que terminemos lo conozcan muy bien de cómo se parió cómo se ejecutó y que luego lo puedan operar y estén satisfechos con él pues bueno pues aquí intervenían muchas marcas por un lado está obviamente digamos el consejo de administración del grupo Boiner de él cuelgan las distintas marcas y dentro de cada una de las marcas se crea un equipo de proyecto y como es una gran organización no es multinacional pero bueno es una gran organización allí en Turquía pues que tenga determinados sponsors porque estos proyectos tienen que venir sponsorizados por alguien dentro de la organización para que no se queden en el olvido pues bueno pues hemos creado aquí he tenido que esta presentación la pasé al grupo Boiner para que la aprobaran he tenido que tachar determinados nombres y cifras no aparecen muchas cifras alguna puedo comentar pero por temas de confidencialidad pues bueno ha quedado aquí la gente con los participados del EPM solamente en cuanto a nombres y lógicamente pues como decía antes también establecemos una serie de hitos y bueno pues en esta reunión de Kikop se fijaron los objetivos se establecieron los hitos en los que teníamos planificado el proyecto la primera etapa del proyecto y a partir de aquí echamos en dar a hacer la consultoría lo que es con cosas nos vamos a fijar pues bueno si hay que diseñar algo tienes que tener muy claro qué es lo que vas a mover dentro de ese algo que diseñes pues qué tipo de mercancías qué líneas de producto cuántas referencias están activas qué capacidad de almacenaje trabajan hoy y deberían trabajar a futuro la preparación de pedidos que se está produciendo cada día pues número de pedidos número de líneas número de unidades por línea qué operaciones se realizan o sea no solamente se hace recepción ubicación preparación de pedido si se están produciendo reetiquetados todas las operaciones de variedad añadida que pueda haber en un almacén reetiquetados preparación de envuelto estamos hablando de e-commerce entonces digamos son poquitos procesos porque sean sencillos pero puede haber también preparación de regalos bueno pues vimos todas las funcionalidades analizamos los procesos los flujos de materiales hay que definir las cadencias los términos de trabajo las necesidades de personal y luego pues estudiar dentro de todos estos números que hemos visto con qué valor nos vamos a quedar para hacer el diseño de la instalación aparte de digamos los productos los números y demás hay un montón de requisitos no funcionales que se han comentado también en ponencias anteriores pues si había restricciones en cuanto a naves en este caso era un proyecto Greenfield pues no teníamos ningún tipo de restricción si teníamos algunas normativas pues hay que bueno en este caso no estamos en la Comunidad Europea no tenemos la normativa C pero tenemos que atendernos a las normativas turcas bueno pues hay hay muchos condicionantes en particular en Estambul sobre todo riesgo sísmico entonces tenemos que tener muy en consideración todo lo que son construcciones en altura tipo estanterías y demás nos están dando muchísimos quebrados de cabeza porque ahí es una zona de altísimo riesgo sísmico no alto sino altísimo y entonces pues tenemos determinados equipamientos que no se pueden montar porque las aceleraciones que se producen por los sismos pues hacen que se se descojone hablando literalmente de los equipos y luego pues condiciones ambientales de temperatura nivel de ruido humedad polvo lo habitual es y en ocasiones pues hay unos presupuestos ya marcados de antemano en este caso nos encargaron de hacer el estudio para que nosotros fijáramos el budget para ver si era rentable o no el proyecto pero hay ocasiones en las que te llaman diciendo tenemos 100.000 euros para hacer un proyecto o tenemos 25 millones para hacer este proyecto decirnos que se puede hacer con este dinero y bueno pues luego la experiencia de la empresa cultura de la empresa hay veces pues como comentábamos que no estamos en la empresa vemos que no existe una cultura que haga viable la automatización en este caso por ejemplo en concreto no existe no solo no una cultura de automatización sino que no existe ni siquiera un know-how de logística propia porque todos los almacenes que hemos comentado que tenían las cuatro almacenes principales son externalizados entonces la primera medida que ya pedimos desde el día 1 de cara a cualquier proyecto es que crearan un equipo de logística para que se metieran esos almacenes y estuvieran ya en sitio que por lo menos tuviera dos años de rodaje antes de que creamos nosotros ningún proyecto pues si no tienes gestores de almacenes difícilmente vas a montar un centro de institución como el que ya nos indicaban las cifras que iba a salir ya más o menos aunque no hubiéramos hecho todavía el trabajo sabemos dónde estamos y a dónde se puede qué es lo que puede salir de este proyecto pues ya veíamos que la cultura de la empresa necesita de una gestión de cambio muy importante pues desde el momento de la consultoría lo hemos ido planificando que hay que crear un equipo logístico con gente tanto de sistemas informáticos como gente logística como gente que sean los futuros coordinadores de distintas áreas que puedan llevar a cabo una intentación de un almacén y lo gente que esté todo encuadrado en el plan estratégico en este caso de Boiner pues el plan estratégico era el que pedía hacer este tipo de almacén y bueno pues vemos también todos los procesos que son pools en este caso pues es el cliente el que pide y distintos procesos típicos de almacén de identificación control de calidad los controles de dimensionamiento peso que existen dentro de los maestros de materiales como se produce los pagos a proveedores la facturación a clientes y distintos criterios de almacenaje pues que puedan afectar a lo que vamos a guardar y procesos que se puedan producir de cross-doping en este caso pues efectivamente hay procesos de cross-doping pues estamos diciendo que hay mucha omnicanalidad y una de las ventajas de la omnicanalidad es que te permite gestionar los stocks de una manera muy diferente que nos ha permitido el hacer una optimización muy importante de los stocks con los que trabajan en el almacén para reducir el tamaño de este almacén que es bestial de por sí pues tirando de los stocks de las determinadas tiendas al estar gran parte de ellas en el área de Estambul pues contamos con los stocks de estas tiendas como stock disponible para el e-commerce que tiene su problemática porque ese stock puede desaparecer que si lo tiene un cliente en ese momento en la mano y todavía no lo ha pagado pero bueno podemos contar con determinado porcentaje de los stocks de tienda como parte del stock a tener en cuenta en el almacén y esto materializado realmente en el proyecto en campo nos pateamos los almacenes de las distintas marcas de Boiner para ver realmente cómo están trabajando cómo están haciendo las recepciones perdón y al revés cómo les llega la mercancía que llega literalmente de cualquier manera que tienen miles de proveedores hay proveedores fiables como puede ser un Nike o un Carolina Herrera o no sé que viene todo totalmente identificado perfectamente encajado paletizado incluso en cubetas o hay proveedores que te mandan una furgoneta de reparto que viene con unas prendas colgadas con unas cajas y con algunas cosas que vienen sin caja directamente en el suelo entonces saber el estado del que se parte también te pone los pies en el suelo para saber hasta dónde puedes llegar y lo que no puedes hacer porque va a ser intentar modificar toda la supply chain cosa que va a ser inviable en los periodos de tiempo en los que estamos hablando bueno pues se trabaja con distintos tipos de prenda que es la prenda colgada viene identificada por lotes no viene muchas veces identificada unitariamente hay almacenes que tienen pues bastante bien organizados de prenda colgada de prenda colgada zonas de paquetería donde están cajas monoreferencia otras almacenes donde tienen cubetas y tienen producto muy de referencia aquí bueno lo he dicho antes igual muy de pasada esos tienen de todo tipo de productos que no sea alimentación y cuando hablo de todo tipo de productos estamos hablando de un millón de referencias es una barbaridad en cuanto a número de referencias trabajar un millón de referencias pues al final tienes que recurrir a cubetas multireferencias en muchas ocasiones porque tienes que mezclar referencias hay muchas referencias cuando vamos específicamente al comercio electrónico el caso para el que más o menos hemos diseñado el almacén es para tener un millón de referencias y tres millones de unidades pues estamos hablando de algunas referencias muchas de ellas de las que tendremos solamente una unidad no vamos a tener un contenedor de una sola unidad tendremos pues un tote de estos una cubeta la que tendremos 20 unidades hemos diseñado para 24 más que nada por no subir más al final hemos tenido que ir a un volumen bastante alto de número de referencias dentro de una cubeta por no digamos por no penalizar el tiempo de picking la productividad en el picking dentro de las cubetas porque si hay que buscar esa referencia dentro de 24 unidades pues eso penaliza muchísimo la productividad entonces hay que andar balanceando pues determinados criterios de productividad de número de referencias volúmenes espacios que vamos a necesitar bueno ellos en algunas zonas trabajan con picking manual están haciendo rutas de picking y están trabajando están haciendo una primera primer picking para luego hacer una clasificación que la están haciendo con sistemas no tienen clasificadores ahora mismo y luego llegan a unos puestos de el comercio electrónico se hace el empaquetado hay unos envoltorios en caso de regalo y en este puesto de empaquetado se hace toda la operación ya de terminación del pedido con su cierre le meten sus flyers sus productos de merchandising comercial y la factura al cliente para que al final quede bien un paquete en caja o bien un paquete en bolsa esto es muy importante de cara a la terminación del almacén como va a ser la línea de salida hacia expediciones porque el tratamiento de bolsas o cajas es muy diferenciado de cara a las posibles tecnologías que utilicemos y bueno pues aquí determinadas marcas lo tienen muy sencillito porque han decidido extenderizar que todas sus cajas sean iguales pues bueno lo mandan sea lo que sea porque esta por ejemplo es una de las marcas que manda textil pues mandan todo en su cajita y tiene un tamaño estándar y si el pedido es muy grande pues lo mandan en dos cajitas pues todo esto se trabaja con números que además hemos contratado en campo hemos estado días allí viendo que efectivamente todo esto es real y se produce bien pues trabajamos con entradas, salidas devoluciones el put away el picking las líneas de pedido bueno hemos hecho este tipo de análisis hemos visto los distintos procesos hemos ido comparando los procesos de una fábrica con otra con un centro de distribución con otro centro de distribución tratando de armonizar en la medida de lo posible los procesos de unos y los de otros y consensuándolos con los propios clientes para los propios clientes me refiero a a las distintas marcas que les parezca bien aportar o importar lo bueno de sus colegas del grupo y tratar de además aportarles mejoras que nosotros conocemos de otros clientes con los que trabajamos para al final diseñar una solución que sea lo más opcional posible al final de toda esta toma de datos nosotros lo que hemos llegado es a sacar una serie de números analizarlos tratar de entenderlos ver qué es lo que ha pasado en un histórico de tiempo y con esto sacar números y decir oye pues en los días pico has hecho estas entradas has hecho estas salidas has hecho en el 95% de los días hemos llegado a estos volúmenes en la media a estos volúmenes en la moda tener los números de diseño para poder hacer a partir de un flujo grama es decir qué número es el que nos interesa tomar de estos que nos interese utilizar para hacer el diseño de la instalación esto va a depender pues un poco de los niveles de servicio de los niveles de inversión según con qué números juguemos llegaremos a a una solución o otra con todos estos números nosotros y lo que hemos visto les presentamos un diagnóstico a la gente de Bollinger esta es vuestra empresa así es como nosotros la vemos y tenéis un montón de cosas en las que mejorar y tenéis un montón de cosas que sois buenísimos vamos a utilizar todo lo que sois buenísimos todo esto que tenéis que mejorar planteamos todo este tipo de procesos de mejora ahí nosotros ya los dejamos en manos de a lo mejor empresas que se dedican más a eso en particular y nosotros en este caso nos hemos centrado en lo que es el proyecto a futuro hemos diseñado bueno esto es la parte de diagnóstico pues hemos visto los flujogramas con sus números de cada una de las empresas y hemos generado uno de cómo sería el flujograma conjunto de todas las empresas trabajando a la vez y bueno como decía les aportamos también otra forma de hacer las cosas y sobre todo aquí estamos hablando más a nivel de detalles de los tiempos de proceso que trabajan los líderes del mercado nosotros hemos hecho hemos trabajado con otros con los líderes de comercio electrónico hemos estado en las instalaciones de Amazon de Zalando y demás conocemos muy bien cómo hacen sus operaciones cómo trabajan a nivel de impuestos de respuesta de sistemas y demás y esto es lo que entendemos que tienen que hacer ellos y le hemos propuesto algunas cosas y lo que ellos están haciendo bien y decimos que lo mantenga lógicamente y al final hemos planteado determinadas hemos planteado una serie de operaciones con esas con ese flujograma que hemos obtenido de la unión de todas las operaciones hemos hecho un trabajo ya con digamos más con que hemos hecho la jerarquía superior de Bollinger en cuanto a ver dónde se ven ellos en los futuros años cómo va a evolucionar su negocio cómo va a cambiar no sólo digamos a nivel de ventas qué volúmenes van a cambiar sino si también van a evolucionar distintas líneas de negocio número de referencias distintas familias de producto si va a haber algún cambio en estrategia aquí identificamos un cambio muy relevante que en principio no estaba marcado en función del proyecto que fue sobre todo la potenciación de la omnicanalidad que nos hizo mejorar muchísimo el proyecto en cuanto a presupuesto porque nos permitía reducir los niveles de stock es una nacional tantas unidades a almacenar pues son tantos euros por unidad lo que cuesta almacenarlo pues si reducimos estamos hablando de más de un 40% la reducción que pudimos hacer debido a la omnicanalidad que supone un ahorro en almacén pero supone también unas inversiones muy importantes en sistemas y en tecnología en tiendas para controlar la resistencia en tiendas y pues posibles aplicaciones bueno de canales de distribución y demás nosotros la petición que se nos hacía era hacer un centro de distribución para e-commerce pero no dejamos por ello de tener en cuenta que ese centro de distribución se podía utilizar para otras cosas el e-commerce pues bueno los números sobre el papel pintan muy bien se va a ver crecimientos de dos y tres dígitos en determinadas cadenas de allí de Turquía pero siempre existe la posibilidad oye y esto lo podríamos utilizar para hacer reposición a tiendas y podríamos hacer bueno pues que siempre exista esa posibilidad dentro del almacén hay que tenerlo en mente poder hacer cambios si el negocio no evoluciona como está previsto que una inversión de la que estamos hablando de decenas de millones de euros pues que no se vea tirado por la borda y que siempre existan usos posibles de la instalación para otros otros canales de distribución entonces ya con esta visión de su negocio con estas expectativas de crecimiento y y evolución pues empezamos a plantear alternativas y cada una de estas alternativas las valoramos en cuanto a sus ventajas desventajas que pueden ser numerosas ahí está muy potenciado digamos la valoración por los objetivos que estemos buscando como decíamos antes por ejemplo en el proyecto este de las aguas en Suiza pues entiendo o por ejemplo la presentación que nos ha hecho Eduardo que uno de los objetivos era maximizar los metros cúbicos que tienen allí porque están muy limitados en cuanto a espacio y no pueden crecer más pues tienen que aprovechar cada metro cúbico pues entonces allí se tiene que valorar mucho el uso del espacio en otros sitios lo que no hay es dinero pues se tiene que valorar más la utilización de costes entonces pues bueno se crean unas tablas en las que de cierta manera objetiva podamos valorar la importancia de cada uno de los objetivos y comparar unas alternativas con respecto a otras entonces ahí a partir de ahí ya tenemos las distintas alternativas aplicables a cada uno de los procesos unas tablas en las que comparamos cuál de estas alternativas creemos que es la mejor por los objetivos que queremos cumplir es interesante automatizar o no pues para algunos procesos nos sale que sí para otros procesos nos sale que no algunos se caen por su propio peso y otros pues dan lugar a muchísimas discusiones como hacer algunas de las operaciones pues como decía algunos se caen por su propio peso hemos visto la foto de las recepciones que nos llegan furgonetas pues si nos llegan furgonetas al plantearles nosotros les hacemos presentaciones mira esto es lo que tenéis en el mercado un poco lo que os haré en el segundo bloque de la presentación tenéis todo tipo de transportadores automatizados que se pueden meter dentro del camión y consigues una productividad altísima de descarga de camiones sí pero si no tienes camiones esto lo haríamos si tienes un 5% solamente de camiones cuando tu 80% 85% son furgonetillas no merece la pena no merece la pena hacer ni uno solo de estos automatizado vamos a hacer un proceso que sea sencillo y vamos a hacerlo en manual para otras actividades pues vemos que que no hay más tutilla que automatizar porque es que si no no nos cabría la mercancía bueno la mercancía en este caso estamos dando un millón de referencias pues lo primero que hacemos es clasificarla por familias y lo mismo hay sofás que hay pendientes entonces los sofás tienen un tratamiento totalmente distinto que el que pueda tener un pendiente hay digamos distintos unos cuatro categorías principales de producto los de gran volumen o bulky que lo llamamos que van a una zona totalmente manual lo de prenda colgada que según llegan prenda colgada vamos a meter una almacén de prenda colgada que evaluamos si tiene que ser automático o manual y luego tenemos hemos separado digamos dos tamaños de almacén uno de mercancía muy pequeñita que lo metemos en unos totes de 600x400 por estandarizar un tamaño que es relativamente bueno para un almacén automático y un tamaño ya de 600x800 un poco más grande para todo lo que es calzado yo tengo mucho calzado bolsos complementos grandes cosas que si metiéramos en un tote de 600x400 nos cabrían 6 o 7 unidades y bueno pues entonces creamos esas cuatro categorías pues en el caso del almacén automático digo que al final si no esto se podía hacer en manual pero decidimos hacerlo en automático porque los números que estamos manejando son tan grandes que los kilómetros que tendría que recorrer la gente para hacer el picking son enormes entonces hacer los cálculos de las personas y sale una barbaridad luego bueno pues hicimos todo el dimensionamiento hace falta tantos puestos de empaquetado tantos puestos de recepción bueno pues salen números valoramos ya os digo lo que ocuparía el almacén en manual lo que ocuparía el almacén en automático voy a ir un poquito rápido por no perderme la última parte de la presentación y aunque también desarrollamos la acción manual y la automática pues aquí hacemos una de las cosas que son más interesantes que es una de las razones que nos llevó a automatizar más de lo que pensábamos inicialmente el número de personas que necesitaríamos en distintos días de operación del almacén pues vemos el almacén manual y el almacén automático y en este no sé dónde está la bucecita en este vamos aquí en lo que sería el último año pues lo que sería un día de medio y un día de diseño a las medidas de diseño si tuviéramos un almacén manual de un día para otro necesitamos una variación de casi 300 personas más en el almacén esto en Estambul no es posible ellos no son capaces de gestionar bueno y aquí también es muy difícil y hay alguno que lo consigue pero es muy difícil también gestionar una variabilidad tan grande de personas entonces el principal driver que nos llevó a automatizar el almacén fue precisamente este el coste es muy alto pero no éramos capaces de dar el servicio que pretendíamos por el número de personas entonces en el almacén automático vemos que es la mitad de gente la que necesitamos aportar sigue siendo muchísima pero ya es la mitad entonces reducimos muchísima complejidad entonces a partir de aquí pues llegamos a tener un hemos ido seleccionando distintas alternativas por todos los procesos llegamos a tener un layout preliminar incluyendo un alcance de suministro con un listado de equipos de calidades digamos de equipos a nivel genérico sin entrar en detalle muy alto ahora mismo pero que nos da la posibilidad de tener una visión de cuánto costaría el proyecto cuánto tardaríamos en hacerlo qué situación cultural dentro de la empresa necesitamos en cuanto a equipo personas y demás y bueno pues estamos hablando de layouts así muy básicos pero que aparece todas las áreas de la instalación aquí estamos hablando en este caso ya no era papel en blanco porque ya se estaban viendo naves y en este caso pues hicimos una adaptación a una de las naves que estaba ya vistas con las entradas por un lado y las salidas por otro la zona que podíamos tener almacén tener determinados usos determinadas alturas y con esto pues ya estábamos en situación de que el board de Boiner aprobara el proyecto y decidiera si siguiera adelante o no siguiera adelante en este momento pues se lanzó el proyecto y ahora mismo estamos trabajando con proveedores como Sefer ya en la definición en detalle de ese proyecto entonces bueno llegamos al proyecto está decidido que se quiere hacer está aprobado por la dirección y tenemos digamos nuestra solución intrabajística y pues eso planteamos hemos planteado un equipo para hacer el proyecto necesario por parte del cliente nosotros seguimos aportando la parte de consultoría e ingeniería para hacer la gestión del proyecto y estamos ahora en la etapa de trabajar con los proveedores en la fase de tendering que les dejamos a ellos la responsabilidad de entrar en esa ingeniería de detalle porque ellos conocen muy bien sus productos pues bueno les hemos dado las nociones de qué es lo que queremos y les dejamos a ellos trabajar en el detalle y les supervisamos cada uno de los casos que dan luego el segundo bloque lo voy a pasar muy por encima simplemente quería daros una idea de todas las cosas que podemos evaluar cuando estamos hablando de este tipo de proyectos lógicamente como estaba diciendo en una forma muy rápida cada solución tiene que ser totalmente un traje a medida para las necesidades del cliente tiene que haber un análisis que lo pueda hacer el cliente o lo podemos hacer nosotros externos que aportemos ese conocimiento pero es fundamental que se haga ese análisis y se conozca muy bien qué se quiere hacer de cara a hacerlo entonces partiendo desde el producto desde luego la solución tecnológica que se aporte va a depender mucho de qué producto se vaya a mover no es lo mismo mover sacos que piedras que paletas cubetas o cajas entonces trabajamos en el mercado multitud de cosas la forma de identificarlas según lo que estemos hablando tendremos unas tecnologías u otras desde el código de barras hasta el RFID que no todo es aplicable para todo y iremos desde soluciones tan sencillas como transportadores flexibles o movimientos manuales que se producirán para muchas cosas nosotros estamos planteando cosas de estas sencillas para Boimer para hacer las recesiones controles carritos de estos jaulas para mover la mercancía hasta los puestos de trabajo y luego estamos planteando altísima automatización con multisattles en la zona del almacén tenemos todas las ayudas asistencias para digamos mejorar la velocidad transportar carras que no pueden manipular y mejorar la productividad en determinadas actividades o incluso llegar a algunas alturas con carrerías retráctiles o trilaterales tenemos ya multitud de equipamientos para manejar paletas transportadores dinámicas giratorias que permiten hacer todo lo que quieras con la paleta para moverla para adelante para atrás para arriba para abajo y aprovechar el espacio al máximo posible hay sistemas más evolucionados que te dan más flujos de para las paletas electrovías invertidas electrovías suspendidas AGV que se mueven elevadores para cambiar de niveles hay todo tipo de equipamientos todo esto hay que conocerlo cuando se está planteando la solución cuando estamos hablando de cargas ligeras pues como decía pues hay desde los transportadores telescópicos que se meten dentro del camión y nos hacen que no nos tengamos que mover para sacar la carga que viene si viene el camión el tipo contenedor que viene en masa y no viene paletizado hay necesidad a veces u otras veces no de identificar con una etiquetadora cada una de las cajas que entren y luego pues lo canalizamos y lo podemos llevar en automático hasta los almacenes automáticos o llevarlo en automático hasta un punto donde se va a hacer un cross docking o lo que se haya que hacer se pueden hacer muchas operaciones lo mismo existe para la prenda colgada hay desde los sistemas de slick rail en el que se va arrastrando la percha por una barrita hay trolleys en los que se va arrastrando un conjunto de prendas dentro de la barrita hay sistemas que lo llevan ellos solitos y además luego lo dividen y lo van canalizando para donde haga falta lo ponen en el punto donde hay necesidad hay manutenciones más flexibles cuando no queremos tener esa liquidez porque no sabemos o somos un operador logístico y queremos cambiar la operación dentro de tres años y no se nos va a rentabilizar el almacén pues podemos hacer distintos sistemas de AGV desde los de paletas a unos muy sencillos que hoy precisamente está haciendo publicidad aquí fuera de Sheffer pues estos tan sencillitos que tienen es algo que está inventado desde hace una treinta de años pero bueno cada día se está dando más salida y como la tecnología se va abaratando pues a día de hoy es muy barata para hacer de generar soluciones tenemos que aprovechar también pues tecnología de estanterías entre plantas y demás para aprovechar más el metro cúbico y subir en altura multitud de soluciones que existen todas en el mercado de estanterías convencionales móviles driving cantilever que podemos estar hablando he hablado de sacos de cajas pues podemos estar hablando de bobinas podemos estar hablando de producto largo podemos estar hablando del sofá que comentaba anteriormente por lo que realmente el tratamiento de un sofá no se puede mover como se mueve una caja pues para todo hay gracias a Dios hay respuestas en el mercado y para lo que no hay pues para que diseñar lo más parecido para no tener que invertir mucho dinero diseñar pues lo más cuando se quiere aprovechar más el espacio pues recurre en primera instancia a cosas como el drive-in o si no radio sattles que comentaba Eduardo anteriormente o los sistemas que ha comentado de las sistemas con rodillos frenados cuando se quiere crecer más en altura porque los retráctiles no llegan más que a 13 14 hasta 15 metros pues vamos a transelevadores que pueden ser pues ya hasta 40 metros hay prácticamente de todo en el mercado y pueden ser almacenes autoportantes que se diseñan nuevos o dentro de una nave existente le metemos una estantería y crecemos hasta el techo y podemos ir a sistemas de simple profundidad doble profundidad o múltiples profundidades en función del número de referencias que tenemos que almacenar y el número de canales que queremos mover y la rotación que tengamos que hacer de esas referencias para que siempre estén disponibles para sacarlas al cliente para cargas ligeras en vez de hablar transelevador hablamos de mini-loas pero básicamente es lo mismo en otra escala y a unas velocidades mayores en el caso óptimo pues estamos hablando de ya de sistemas de más alta velocidad que pueden ser transelevadores más pequeñitos verticales como un comision en la izquierda o sistemas multisatel que tiene ya casi todo el mundo en el mercado y son pues tecnologías que cada día se usan más y sobre todo para este tema de comercio electrónico viene a ser una de las opciones más interesantes ahora mismo para tener altísima rotación para tener muchísimas salidas mucho flujo o hay sistemas intermedios como puede ser el autostore uno que acaba de sacar unos suecos que lo distribuye sueclo en España bueno pues hay todos los proveedores tienen alguna solución para dar soluciones a distintas problemáticas que hay y luego hay distintas metodologías para hacer el picking pues ya sea en manual o bien sea en automático la mercancía al hombre o el hombre a la mercancía y hacer los pedidos la preparación de pedidos por oleadas o hacer la preparación de pedidos en baches o por pedido a pedido que ya tendremos que analizar en función de cada cliente pues los kilómetros que recorre la productividad que le conseguimos sacar y tratar de buscar el óptimo y vamos buscando el óptimo pues buscando los sistemas que asisten a la persona en mejorar esa productividad sistemas pick to voice pick to light puestos de picking de alta disponibilidad sistemas de clasificación que nos traen la mercancía ya secuenciada como comentaba antes Julius el pocket shorter bueno incluso sistemas de visión artificial que tanto había pues digamos en desarrollo sistemas como tiene Amazon como el Kiva que te viene en las estanterías para que tú puedas trabajar con la mercancía o sistemas que me llega la mercancía yo la coloco en unos put wall hago put en una estantería y detrás otra persona y hace la preparación de pedido cuando se le enciende el pick to light son utilizar tecnologías que llevan en el mercado una veintena de años pues hacemos distintos usos de ellas con sus combinaciones damos solución a los procesos se pueden hacer carruseles verticales cuando estamos hablando de menores tamaños secuenciación se puede hacer con transportadores o con clasificadores tipo pocket shorter se puede requerir de clasificación tanto de producto de unidades que se utilizan mucho en el sector textil y en sitios donde hay una gran necesidad de flujo y muchísimos destinos o clasificación a nivel de expediciones y luego pues bueno pues ya hay también equipos muy manuales para distintas labores que se hagan que se pueden meter en el almacén pues en el almacén lo podemos hacer totalmente manual meter maquinitas o hacerlo totalmente automático cada proceso requerirá de una cosa o de otra y sobre todo lo que es muy importante es que todo esto esté controlado de una manera por un sistema de gestión aquí es donde hay que invertir muchísimo tiempo en desarrollar este sistema de gestión que nos esté dando la información en tiempo real que hayamos hecho un funcional de ese sistema de gestión que nos permita luego la personalización a todos los proveedores como decía Luis inicialmente pues todos los proveedores pueden personalizar el sistema pero le tenemos que decir qué es lo que queremos nosotros tenemos que decir nosotros hacemos este tipo de operaciones queremos tener este tipo de información este control y tenemos que internamente definir nuestros maestros definir cómo va a fluir la información y todas las interfaces con nuestros sistemas que tenemos en la casa por los ERPs o distinta información que nos viene de proveedores todo esto hay que enterarlo bajo un sistema informativo y un LPM hacemos toda esta coordinación de principio a fin tratando que luego se hagan proyectos bonitos y que funcionen realmente a gusto